Música 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 Si yo muero primero Es tu permesa Sobre de mi cadáver Te cargaré Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todo se entere Fui tu querer Si tú mueres primero Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con toda El alma llena De sentimientos La escribí de con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribí de con sangre Con tinta sangre Del corazón La escribir de con sangre Al Ford Altyazı M.K. Cheers mi ak and e Gracias por ver el video.